Invertir el tiempo necesario en conocer a tu cliente es éxito asegurado de compra. Esta es Marcy, una persona a la que le gustan esos pequeños lujos que nos ofrece esta sociedad. Forma parte del equipo ejecutivo de una empresa internacional. Su trabajo lo ocupa a las mañanas, así que disfruta del resto del día. Cuida cada detalle en lo que hace, se preocupa por su cuerpo y se mantiene informado. Los lunes, miércoles y viernes va al gimnasio a practicar pádel con un entrenador personal. La anturium es su flor predilecta, aunque es un desastre cuidando de ellas, cada dos semanas vuelve a comprar una nueva. Los martes y jueves, disfruta tomando vino mientras repasa los valores de mercado y la prensa internacional. Le pierde el chocolate y cerca de su casa, una vez por semana, recoge una bolsa de bombones artesanales. Hoy vamos a encontrarnos, ella aún no me conoce, yo sí. Me abre la puerta y entramos en su mundo. Yo no hago que las cosas pasen, me obligo a nadie a actuar. Tan solo pongo el escenario y me gusta ser el maestro de ceremonia. Mientras él, está ya cansado de los humanos y los trata como a títeres, a mí me gustan, me divierten, son tan inocentes... Sin dudarlo, me firma el contrato de venta. Es tan fácil hacerlos felices, unos cuantos regalos, unas palabras amables, unas miradas... Inofensiva, como un ratón, que se encuentra a un paso de coger el ansiado queso, aún sin saber el precio que pagará por él. Se encuentra tan feliz, que sería capaz de comprarme cualquier cosa, a cualquier precio. Disculpen, creo que no me presenté. Mi nombre es... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!